Hola amigos los canarios, hola amigos los tembrados, hola amigos youtube hoy quiero enseñaros cuando pigmentar a los canarios pero hay dos diferencias, los lipocromos rojos o los amarillos que hay que pigmentarlos justamente antes del nacimiento ya a los padres y hay que pigmentarlos antes, si este fuera entero rojo intenso hay que pigmentarlo completo ya ya está igual a todos, si fueran rojos intenso ahora bien, los rojos a la blanca, los rojos a la blanca y los lipocromos, los rojos mosaicos normales y los mosaicos de melánico hay que pigmentarlos entre los 39 y 45 días ante todo entre los 39 y 45 días y os explicaré como y que es lo que hay que hacer primero, diferencia, este canario tiene 30 días este de aquí, 30 días, este lo han picoteado lo han picoteado la madre para arrancarle y hacerle un nido hay que mirarlo, este tiene 45 días, este está propio para pigmentar, lo que tenemos que mirar primero, las alas estas son las remeras, las remeras lo ves, que no falte ninguna lo ves, que no falte ninguna por ejemplo, estas de aquí y la cola, lo ves, la cola es igual que la timonera lo ves, que no falte ninguna que no falte, que esté bien terminado la terminación, si, lo ves, este es un paro bueno este va a ser bueno este va a ser un buen canario este tiene 45 días este ya está ideal ya os expliqué como hacer bizcocho que lo pondré al final del vídeo para que pinchéis como para que pinchéis como se hace los dos, el casero y el que yo utilizo este es un canario con 30 días mirad bien la ala lo ves le falta una aquí le falta una lo ves, lo vemos que aquí le falta donde está mi dedo le falta una ala hay que esperar hay que esperar a que tenga la ala da igual que esté a más días al que esté completa las alas ¿por qué? si ahora le echamos el pigmentante ya lo está en su sistema interiormente ya está el tinte este ala de aquí en vez de quedarse blanco como este lo ves el ala blanca perfecta se le cubre desde aquí hasta aquí se le cubre en el replume o en el pelecho se cubre en rojo y este es lo que es se queda entero y este hay que esperar que la tenga entera para que se quede blanco y se quede muy bonito aunque tenga su falta pero vamos a poner que sea y hay que esperarse a que lo tenga el ala completa que le falta una porque la madre ha cogido las alas la picotea porque no quiere que está y la ha emancipado así que ya lo sabéis entre 39 y 45 días que esté bien formado que no le falte ninguna pluma y que esté bien cuando ya esté bien desarrollada tanto remera como timonera entonces cuando le debemos añadir el pinte este igual este no le faltan días además que se miran mirad lo que le falta le falta talla del ala lo ven una ala más grande que la otra en la misma comparación lo vemos ahí es más grande lo ve la cola la cola también es más grande y no tienen lo ven que están cogidos igual porque se tiene que desarrollar completo si no le sale la punta le sale ropa tanto mosaico como ro mosaico como ala blanca lo mismo es igual pero esto es un poco más difícil porque no se le puede caer las alas si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios y espero que os sirva el vídeo así que hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados hasta otra amigos de youtube adiós adiós